Yo, aquí estoy, a mil años luz de las bellezas de Instagram, pelo desgreñado, piel estropeada, soy baja y también tengo barriga. ¿Qué puedo enseñar? Menos mal que existen los filtros, al menos puedo jugar, camuflar los defectos. Y a fuerza de retocarme, a veces creo que soy así de verdad. Pero ¿cómo soy yo? ¿Alguna vez seré así de guapa? ¿Desaparecerán todos mis defectos? Ahora voy a prepararme, que tengo que salir y estar perfecta. Y luego cuelgo una foto con un filtro de belleza, así consigo algunos seguidores más. ¡Gracias!